Damas y caballeros Damas y caballeros 22 años de creación una fecha importante es 7 de febrero cuando la UNESUM hace 22 años trajo academia de desarrollo progreso a esta región sur Manavita con orgullo decimos hoy por hoy es la entidad más importante que tiene Jipijapa y la zona sur Manavita que aglutina a importantes ecuatorianos de todos los lares de la nación y que estudian en nuestra querida universidad hoy nos complacemos en presentar el programa de incorporación de los profesionales de las carreras agropecuaria ingeniería ambiental e ingeniería forestal de la facultad de ciencias naturales y de la agricultura de la UNESUM en nombre de sus principales autoridades la doctora Blanca Indacuchá Ganchoso el doctor Cristian Cañarte Vélez rectora y vice-rector respectivamente idealmente los secanos y coordenadores nos complace saludar cordialmente la presencia de hermanos ecuatorianos de hermanos manavitas hermanos jipijapenses a esta cita académica que se cumple hoy en el salón principal del municipio del cantón Jipijapa llamamos a quienes van a ocupar la mesa principal en esta mañana la señora doctora Blanca Indacuchá Ganchoso rectora de la UNESUM con aplausos a los presentes nuestra lideresa nos acompaña en la mesa principal al igual también que el doctor Cristian Cañarte Vélez vice-rector académico de la UNESUM la abogada Joana Montufo Arquimis secretaria general UNESUM el ingeniero José Luis Alcibar Coveña decano de la facultad de ciencias naturales el doctor Miguel Osejos Merino su decano facultad de ciencias naturales agricultura el ingeniero Julio Jaramillo Vélez coordinador carrera ingeniería ambiental ingeniero Tomás Fuentes coordinador carrera agropecuario UNESUM el ingeniero César Cabrera Verde Soto coordinador de la carrera de ingeniería forestal UNESUM ellos son quienes constituyen la mesa principal en esta importante cita académica de la universidad igualmente según este grupo la doctora Marisa Pivaque ella es directora académica de la universidad estatal del sur de Banaví seguidamente es el ingreso de los nuevos profesionales a este salón principal llamamos en esta ocasión a los ingenieros de la carrera ingeniería forestal proyecto investigación por favor la presencia de Aguilar Pineda Anabel Alexandra Anchundia Mantuano Hugo Robinson el aplauso de los presentes en esta mañana tarde Artiaga Muñiz Jefferson José Carvajal Nunura Robert Jessica López Valsembrano Dayana Carolina Lucas Mero Luis Miguel Macías Ruiz Kerli Yalili Mero Elguín Erick Ollosue Ponce Muñiz Yair Aníbal Sánchez Cisneros Ellen Yulexi Toala Menéndez Yesenia Alicet Torres Figueroa Joana Paola Beli Sedeño Kevin Joel También están en final de carrera Los profesionales Linería Forestal Sedeño Mendoza Damián Gilson López Anchundia Ramón Vicente Y Rivera Soledispa Sebastián Alberto Igualmente según este grupo Los ingenieros de carrera De agropecuaria Camposano Parrales Yampier Saúl Carvajal Lucas Rújel Darío Carvajal Lucas Elsa Piedad Chilán Chilán Lisset Gina Silán Mata Miriam Lisset Chuez Mendoza Félix Agustín Franco Sánchez Priscila Anabela Gutiérrez Solís Miriam Susana Llanes Cerda Rosalía Rodríguez Nieves Cintia Lisbet Sornosa Chuez Carlos Ariel Vergara Vergara Jonathan Ignacio Carrera Ambiental Ingresan Al salón Principal Bermúdez Marcillo Kevin Yaire Cabrera Sánchez Marina Isabel Durán González Clever Augusto Gómez Bailón Cirla Y Pamela Gutiérrez Zambrano Gema Caroline Entriago Daza Sandra Yeriza López Alcibar Gina Fernanda Medranda Lor Edison Javier Morán Quimis Miguel Leonardo Neira Jalca Dayana Michel Orben Toala Nicolén Yomar Saltos Irazaba Arianna Yulexi Vázquez Sánchez Luis Ricardo Velasco Olguín Nefer Paulet Y Vélez Molina Jinson Steven Son los Flamantes Presionales Que van a estar Siendo hoy Vestido Por las principales Autoridades La UNESUM Gracias su presencia A ustedes En la tarde de hoy De pie por favor Para entonar Las notas Sagradas Del himno Nacional Del Ecuador En el Salvador ¡Gracias por ver el video! 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 en su calidad de decano de la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura. Y abogada Joana Montúfar, en calidad de Secretaria General de la Universidad, que lo certifica, señoras y señores. Nadie tiene éxito sin esfuerzo. Aquellos que tienen éxito se lo deben a la constancia, a la perseverancia. Llamamos el Grupo Nueve a los siguientes ya profesionales. Carrera de Ingeniería Forestal. Por favor, nos acompañan. Aguilar Pineda, Nabel Alexandra, Anchundia Mantuano Hugo Robinson, Arteaga Muñiz Jefferson José, Carvajal Nunura Robert Joshua, Castillo Reyes Gloria Estefani, González Paredes Robert Javier, Holguín Villafuerte Coraima Jessica, López Zambrano Dayana Carolina, y Lucas Mero Luis Miguel. Con el permiso de la sala, procedo al acto de incorporación de los ingenieros forestales. Distinguidos profesionales, la Universidad Estatal del Sur de Manaví los incorpora como ingeniero forestal por haber cumplido con todos los requisitos estipulados durante su carrera. Muchas felicidades. El aplauso y cariño de los presentes que ven hoy hecho realidad un sueño importante, ver a los hijos, amigos, ya siendo profesionales, ingenieros forestales. Éxitos. Éxitos. Mero Holguín Erick Yosué, Ponce Muñiz Yair Aníbal, Sánchez Cisnero Ellen Yulexi, Tuala Menéndez Yesenia Lisset, Torres Figueroa Joana Paola, y Beli Cedeño Kevin Joel. La Universidad Estatal del Sur, de Manaví te confiere el título de ingenieros forestal, ingeniera, ingenieros forestales, y le desea todo el éxito en su profesión. Felicidades. El aplauso cariñoso. Y también suena el grupo, los examen final de carrera, los tres nevoprofesionales. Ellos son Sedeño Mendoza, Damian Gilson, López Anchundia Ramón Vicente, y Rivera Soledispa, Sebastián Alberto. La Universidad Estatal del Sur de Manaví confiere el título de ingenieros forestales, a Sedeño Mendoza, a Sedeño Mendoza, a Sedeño Mendoza, a Damián Gilson, a Rivera Soledispa, a Sebastián Alberto, y a López Anchundia Ramón Vicente. Muchas felicidades, ingenieros forestales. Muchas felicidades, ingenieros forestales. Por siempre, la voto para el recuerdo, y para postearle hoy en las redes sociales. Seguimos también con los ingenieros de agropecuaria. Llamamos esta mañana a los siguientes profesionales. Camposano Parrales, Jean Pierre Saúl, Carvajal Lucas, Rubel Darío, Carvajal Lucas, Elsa Piedad, Chilán Chilán, Lisset Gina, Chilán Mata, Miriam Elizabeth, Chuez Mendoza, Félix Agustín, Franco Sánchez, Vizila Nadella, Gutiérrez Solís, Miriam Susana, Yanes Cerda, Rosalía. Con el permiso de la sala, procedo al acto de incorporación a los ingenieros e ingenieras agropecuaria. La Universidad Estatal del Sur de Manaví te confiere el título, de ingenieros e ingenieras agropecuarias. ¡Felicidades! ¡Qué orgullo, ¿no? Los padres, amigos, familiares, este logro importante y trascendental para la familia ecuatoriana, Manavíte y Pijapense. Desde el aplauso cariñoso de los presentes en la tarde de hoy, a los ingenieros agropecuarios. Y también llamamos a los siguientes profesionales, completan la ingeniería agropecuaria. Rodríguez Nieves Cintia Lisbeth, Sornosa Chuez Carlos Ariel, y Vergara Jonathan Ignacio. La Universidad Estatal del Sur de Manaví, confiere el título de ingenieros e ingenieras agropecuarias. ¡Muchas felicidades, queridos profesionales! Sornosa Chuez Carlos Ariel, y Rodríguez Nieves Cintia Lisbeth, y Vergara Vergara Jonathan Ignacio. ¡Felicidades! Éxitos y aplausos a los ingenieros en agropecuaria. Y seguimos ya con la carrera de ingeniería ambiental. Atención a los siguientes profesionales. Bermúdez Marcillo Kevin Yair, Cabrera Sánchez, Marina Isabel, Durán González Cleber Augusto, Gómez Bailón Shirley Pamela, Gutiérrez Zambrano Gema Carolín, Intriago Daza Sandra Yerixa, López Alcibar Gina Fernanda, Medrán Dalor Edison Javier, y Morán Quimis Miguel Leonardo. Con el permiso de la sala, procedo al acto de incorporación de los ingenieros e ingenieras ambiental. La Universidad Estatal del Sur de Manaví confiere el título de ingenieros e ingenieras e ingeniería ambiental. Le desea todo el éxito y que sigan adelante en su carrera profesional. ¡Felicidades! Son instantes únicos que se disfrutan en familia los logros de cada integrante. Complementa los siguientes ya profesionales. Neira Jalca Dayana Amichel, Orben Tuala Nicolel Yomar, Saltos Irazaba, Ariana Yulexi, Vázquez Sánchez Luis Ricardo, Velasco Holguín Nefer Paulet, y Vélez Molina Jigson Steven. La Universidad Estatal del Sur de Manaví confiere el título de ingenieros e ingenieras ambientales. Le desea mucho éxito en su vida profesional. ¡Felicidades! Y pido un cálido aplauso a todos los cuarenta y seis profesionales en esta tarde. A todos ellos. Algo importante que hay que destacar, damas y caballeros, que fueron hechos, fueron curtidos, también en una crisis mundial como la pandemia. Ahí todos estos jóvenes y damas y caballeros bregaron en la lucha, perseveraron en el trabajo académico para conseguir hoy este importante título académico. Juramento colectivo lo realiza el doctor Cristian Cañarte Vélez, vicerector académico de la Universidad Estatal del Sur de Manaví. Buenas tardes, doctora Blanca Indacochea, rectora de nuestra alma mater, compañeros decanos, coordinadores de carrera, distinguida directora académica, compañera secretaria general, compañeros docentes, familiares y amigos que comparten en esta tarde el inmenso honor y alegría a su vez del éxito logrado por vuestros hijos, hermanos, amigos, a ustedes, compañeros profesionales. extendemos nuestras felicitaciones y orgullo también institucional. En los actuales momentos el ambiente está siendo azotado por debacles, por situaciones inherentes a impactos ocasionados por el hombre principalmente. Esa es la preocupación de nuestra institución en formar profesionales altamente capacitados que vayan a proponer alternativas viables y posibles para desde la ciencia, desde la técnica, desde la tecnología, tratar de mitigar estos impactos que se sienten y cada vez son más fuertes. Profesionales en el ámbito del sector forestal, quienes se encargan del ordenamiento forestal, quienes deben de estar preocupados por el manejo de las cuencas hídricas que cada vez están siendo afectadas y el problema de aguas agudiza en el mundo. Ingenieros ambientales deben tener un conocimiento amplio de las interacciones entre la naturaleza y el hombre, la convivencia, la actividad productiva, apostados siempre de la mano con la producción agrícola, con los ingenieros agropecuarios, formados en la producción sostenible, la producción sostenible que es la que busca siempre el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental que aún no logramos entender muchos. Es vuestra responsabilidad y por ser vuestra responsabilidad, las herramientas están dadas. Ustedes son parte fundamental del cambio que queremos. Por eso os pido que extiendan su brazo derecho profesionales y prometan cumplir y hacer cumplir los conocimientos enmarcados siempre en éticas, en valores, apegados a los preceptos legales de nuestra nación, siempre con el servicio en beneficio de la colectividad, del ambiente y de nuestros sectores vulnerables. ¿Os prometen? Si así lo hacéis, la patria, nuestra institución, vuestra sociedad, os premie, caso contrario, serán sancionados. Éxitos, bendiciones y salud, señores profesionales. Decía una gran verdad el doctor Cris Encañarte Vélez. Siéntese, por favor. El mundo está en crisis, SOS, y más allá de la computación, necesita el mundo de ingenieros forestales, agropecuarios, medioambientalistas para salvar el planeta. Palabra de agradecimiento de la representante de los egresados de la carrera de ingeniería agropecuaria, la ingeniera Miriam Susana Gutiérrez Solís, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, rectora Blanca Indacochea, señor vicerrector, decano de la facultad, miembros de la mesa directiva de la universidad. Agradezco la oportunidad de brindar estas palabras en representación de mis compañeros. En la vida, hay muy pocas, pero preciados momentos, en los cuales uno tiene la tranquilidad, el orgullo y la altura suficiente como para echar un vistazo hacia atrás, recapitular y sentirse orgulloso del camino recorrido. Un camino que nos ha llevado a la culminación de una meta, de un proyecto de vida trazado a mediano plazo, del cual disfrutamos hoy día. Solo basta mirar a nuestro alrededor y ver la alegría reflejada en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros familiares que se sienten muy orgullosos y de los docentes del deber cumplido. Es aquí en donde se ven retratados los esfuerzos de nuestros progenitores, de nuestros maestros y de cada uno de los que forman parte de esta gran casa universitaria que ven cristalizado en esta nueva generación el esfuerzo, el coraje, el éxito de cada uno de nosotros. Realmente es una tarea muy difícil ponerme a describir tantos recuerdos, tantas anécdotas vividas, mas sin embargo es necesario agradecer a todos aquellos que con sus apoyos nos permitieron llegar hasta este momento. Me es imposible expresar todo lo que quisiera. aunque deseo aunque dejo mi eterno agradecimiento agradecimiento primero a Dios quien nos ha otorgado el don de la vida la sabiduría la inteligencia y la capacidad para lograr cumplir nuestras metas a nuestros familiares que con gran esfuerzo han permitido que nosotros estudiemos y me refiero especialmente a las grandes dosis de amor y valores que nos han brindado no podemos olvidar también a aquellas personas especiales para nosotros que partieron pero que donde estén estoy segura que se sienten orgullosos de nosotros en especial mi padre a nuestros maestros quienes nos brindaron sus conocimientos nos prepararon académicamente para enfrentarnos a una vida muy profesional a mis compañeros en especial les quiero dedicar unas palabras creemos que somos inmortales y es normal hoy nos estamos graduando este es el resultado de nuestro esfuerzo paciencia y dedicación con nosotros mismos momentos como estos son los que hacen a la vida invaluable ya que tienen un final y lo digo hoy para no olvidar que el tiempo es simple suerte no desperdicien su vida viviéndola de alguien más hagan que la suya tenga impacto luchen por lo que es importante sin importar nada porque aunque no logren sus sueños es mejor vivir luchando por conseguir nuestras metas éxitos a cada uno de ustedes en esta nueva etapa profesional muchas gracias hermosas palabras de la ingeniera muy sentidas recoge obviamente el trabajo en los años académicos que tocó estar en nuestra cría UNESUM donde recibió obviamente el calor y el cariño de docentes y autoridades seguidamente discurso de orden la doctora blanca indaconchear rectora UNESUM en esta tarde participa nuestra lideresa nos acompaña para obviamente dar un discurso de motivación a nuestros queridos profesionales en esta parte final de su trayecto en la UNESUM doctor cristian cañarte vicerector académico de nuestra alma mater doctor josé alcibar joveña decano de la facultad de ciencias naturales y de la agricultura doctor doctor miguel ocejo subdecano de la facultad de ciencias naturales y de la agricultura ingeniero césar cabrera coordinador de la carrera de ingeniería forestal doctor ingeniero julio jaramillo coordinador de la carrera de ingeniería ambiental ingeniero tomás fuente subrogante del coordinador de la carrera de ingeniería ambiental por el ingeniero carlo castro doctora marixa pivaje directora académica distinguidos miembros que conforman la mesa directiva queridos docentes personal administrativos y trabajadores queridos padres de familias e invitados especiales queridos estudiantes de las carreras de ingeniería forestal ambiental y agropecuaria el éxito no es la clave de la felicidad la felicidad es la clave del éxito Harman Geil en esta mañana la facultad de ciencias naturales y de la agricultura culminó con éxito una jornada de científica de gran importancia para nuestra región como es el primer congreso internacional de ciencias ambientales por lo que reitero las felicitaciones y agradecimiento por hacer crecer el nombre de la UNESUM fuera de nuestras fronteras antes de empezar también quería agradecerles a todos los padres de familias a los invitados especiales por hacer la presencia en este acto de tan importancia como es la sesión solemne de incorporación de sus hijos una sesión solemne que tiene mucha importancia es muy histórica como lo acabó de mencionar nuestra ingeniera que acabó de anteceder la palabra hizo recuerdos historia de travesuras de experiencias con pandemia y sin pandemia ustedes han logrado salir adelante con su conocimiento y su profesión impartido por los por los docentes de la misma manera quiero empezar agradeciendo a cada uno de ustedes por elegir esta alma mater para cursar sus estudios superiores para la UNESUM significa siempre un gran reto brindar lo mejor de sí para formarlos en conocimientos valores principios que les sean útiles para la vida en esta tarde reciban con orgullo el grado de ingenieros e ingenieras en agropecuaria ambiental y forestal jóvenes profesionales nuestra universidad con el compromiso de formar profesionales críticos con valores para nuestro ecuador y para la zona o provincia en que cada uno de ustedes vienen a nuestra universidad quisiera felicitarles por esa alegría que se le ve reflejadas en su rostro de júbilo que hoy día cumplieron una etapa de su vida profesional sé que todavía hay mucho que hacer sé que ustedes vienen también terminan su su ingeniería pues pasarán a seguir fortaleciéndose en una maestría doctorado porque de eso necesita nuestra nuestro país en este camino han superado un sinnúmero de obstáculos que en algún momento pudo quebrar sus sueños pero haberlos superado los convierte en jóvenes triunfadores pues nada puede conseguirse sin la esperanza sin la fe sin ese compromiso que ustedes se prometieron que debían de ser ingenieros y el compromiso también con sus padres hoy día le ofrecen a su padre el título que ustedes han conseguido durante sus estudios en nuestra universidad detrás de ustedes hay madres padres hijos e hijas que son el motor de vuestra existencia vivan este día como un regalo para sus seres queridos vivan este instante con la promesa cumplida que hicieron en algún momento viva el balón de alegría vivan que ustedes triunfaron a pesar de muchos obstáculos están recibiendo su título para mejorar la familia para que su familia se sientan contento de que ustedes vinieron a la universidad pues van con su título debajo del hombro queridos ingenieros agropecuarios forestales ambientales sobre su hombro llevan la responsabilidad del progreso y la transformación del entorno de nuestros pueblos a partir de ahora jóvenes profesionales nuestra alma o nuestro lema de excelencia académica para el desarrollo como siempre nos identifica con ese eslogan la UNESUM la universidad estatal del sur de Manaví excelencia académica para el desarrollo en estos momentos estamos entregando a este grupo selectos de profesionales a la sociedad manavita y ecuatoriana queridos estudiantes profesionales en sus mentes y en sus corazones seguramente sabrán llevar el nombre de nuestra universidad estatal del sur de Manaví el himno que ustedes escuchaban que la UNESUM forjadores de conocimientos en el cual ustedes han sabido aprovechar por eso lleven en su corazón los colores verde rojo que representan sus experiencias el comportamiento de sus profesores hacia ustedes y ustedes hacia sus profesores les deseo todo el éxito feliz felicidades por todos esos días y por la profesión que ustedes acaban de recibir ese título de ingenieros e ingenieras forestales ambientales y agropecuaria señoras y señores palabras de la doctora Blanca en la cochea a los flamantes profesionales en esta tarde que sintetizan obviamente el augurio de éxitos y sigan bregando en la UNESUM tenemos maestrías importantes que le valen para el cuarto nivel así que sigan con nosotros en este bregar académico que es importante para sus logros profesionales también destacamos que en el mes de febrero cumplimos el 7 de ese mes 22 años de creación hoy con orgullo Jipijapa y la zona sur destaca la entidad más importante de esta región es justamente vuestra universidad la universidad estatal del sur de Banaví de pie por favor vamos a entonar las notas del himno de la universidad estatal del sur de Banaví fortaleza del saber y la ciencia alma mater lumbrera del sur vas forjando juventud con criterio respeto y valor compromiso para nuestro Ecuador vas forjando juventud con criterio respeto y valor compromiso para nuestro Ecuador profesor tus maestros conocen la ciencia y entregan aquí lo mejor como guías de jóvenes inquietos ansiosos de ser lo mejor los docentes son el ejemplo del trabajo honestidad y valor son la guía de lucha y coraje por Manaví y nuestra nación son la guía de lucha y coraje por Manaví y nuestra nación en que el pueblo tiene la confianza de crecer y avanzar al futuro liderando por días mejores unesum 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 tú sabrás redimir nuestros sueños unesum 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 fortalecer del saber y la ciencia alma muerte lumbrera del sur vas forjando juventud con criterio respeto y valor compromiso para nuestro Ecuador vas forjando juventud con criterio respeto y valor compromiso para nuestro Ecuador viva la unesum 22 años de servicio a la comunidad viva los ingenieros en nombre de las autoridades de la unesum éxitos ingenieros un abrazo a los padres y familia los amigos presentes en esta tarde en este escenario yo